No quiero yo tratar este tema a fondo, porque estoy esperando la resolución del tribunal, estoy esperando que resuelva. Pienso que se han tardado y que eso genera más especulación y más confrontación y difamaciones y guerra sucia. Sin duda hay presiones. Pero yo hago una reflexión, si se comete una injusticia, no se va a resolver nada, al contrario, te van a agravar las cosas y le va a ir mal al que actúe de manera injusta. Ya no son los tiempos de antes, ojalá y sirva este llamado. No se pueden fabricar delitos, esto aplica por parejo.